Adivina quién vamos a dibujar en esta ocasión Así es a esta chica, Lisa.Vice La chica que dice que las literas son mejores que las camas Así en la parte de abajo O en la parte de arriba La chica a la que cuando sigues en Instagram te sale el perfil de Misa Sinfonía o el del Rubius ¿Por qué cuando te sigo me sale el Insta de Misa? La chica que te pide que voltees el celular para poder hacerte una revisión Otra vez de cabeza, ¿eh? ¿Sí? Ya sabes qué hacer La chica a la que dicen que también me parezco un poco guay Madre mía Lista.Vice te aprecio